Fanáticos y fanáticas de las matemáticas, bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan. Ahora mismo aquí vamos a ver cómo se resuelven ecuaciones exponenciales con la misma base, pero no muy, muy, no muy fáciles. Si tú quieres ecuaciones exponenciales con la misma base, muy, muy fáciles, por favor, vete a este vídeo, ¿vale? Nosotros aquí vamos a resolver ecuaciones exponenciales con la misma base, pero que parece que no tienen la misma base, parece que no tienen la misma base. Por ejemplo, vamos a ver una ecuación exponencial que parece que no tienen la misma base, pero sí la tiene realmente. 2, 3x más 5 igual a 32. Esta ecuación es una ecuación exponencial porque aquí está el exponente, en el exponente está la incógnita. La incógnita está en el exponente, pero, veis, aquí hay una base 2 y aquí hay una base 32. 32 y 2 no es igual. Pues sí es igual, chicos y chicas, sí es igual. Esto es una potencia que tiene base 2. Y para verlo tenemos que saber descomponer esto. Si descomponemos 32, si descomponemos 32 en factores primos, vamos a obtener que 32 es igual a 2 elevado a 5. Si no sabes descomponer bien o tienes dificultad, por favor, vete a este vídeo ahora mismo. Y después vuelve. Vuelve aquí. Seguimos con nuestro ejercicio. 32 es 2 elevado a 5. Así que podemos escribir esta ecuación como 2, 3x más 5, y esto es igual a 2 elevado a 5. Y entonces, si tenemos la misma base, simplemente hay que igualar los exponentes. Igualemos los exponentes. Igualando los exponentes. ¡Uy! Esto es un 5. Igualando los exponentes, resulta que vamos a tener 5 aquí, 5 allá. Esto se cancela y tenemos 3x igual a 0. Y x es igual a 0. Chicos, chicas, esta es la solución para esta ecuación exponencial que aparentemente no tiene la misma base en ambos miembros. Pero sí la tiene. ¿Lo veis? Sí la tenía. Y vamos a ver un caso más extremo. Un caso más extremo todavía. Por ejemplo, 11 y aquí x menos 3 igual a 1 partido de 121. ¡Buf! Esto es muy extraño. Bueno, es una ecuación exponencial, aquí está la incógnita, pero las bases parecen completamente diferentes. Pero realmente esto es una potencia que tiene base 11. Y vamos a ver cómo podemos desmaquillar y ver la realidad de esta potencia. Mirad, tenemos que saber dos cosas. Una es descomponer, descomponer, descomponer el número 121 en factores primos. Y descomponiendo, esto sería igual a 11 elevado al cuadrado. Así que yo puedo escribir esta ecuación como 11x menos 3 igual a 1 partido de 11 al cuadrado. ¡Ajá! Ahora esto se parece un poco más, ¿verdad? Tengo aquí 11 y tengo aquí 11. Bien, tenemos que saber lo siguiente. Una fracción de este estilo puede escribirse así. Entonces, podemos escribir que 1 partido de 11 al cuadrado es igual a 11 al cuadrado elevado a menos 1. ¿Veis? 1 partido de A es A elevado a menos 1. Así que 1 partido de esto es esto elevado a menos 1. Pero, chicos y chicas, también hay que recordar que cuando tenemos, por ejemplo, A elevado a B y elevado a C, es decir, una potencia de una potencia, esto es igual a AB por C. Así que esto que hay aquí, aplicando esta propiedad, esto que hay aquí es exactamente igual a 11, pues 2 por menos 1. Y esto sería menos 2. Menos 2. Así que, amiguitos y amiguitas, esta ecuación que hay aquí es completamente equivalente a esto que voy a escribir. Así que, 11x menos 3 igual a 11 elevado a menos 2. Aquí está nuestra ecuación equivalente a esta. ¡Qué bien! Y esta es fácil de resolver ya. Esto ya es fácil de resolver. Tenemos una ecuación típica exponencial con la misma base. Así que, x menos 3 igual a menos 2 es la ecuación que realmente tengo que resolver. Y si sumo aquí 3, y si sumo aquí 3, voy a obtener que x es igual a menos 2 más 3, es decir, x es igual a... ¡Chan chan! Terminamos ya. x es igual a 1. 1, aceituno. Y el ejercicio ha terminado. Y ya está, ya está. Estos son ecuaciones exponenciales con la misma base, pero que parece que no tienen la misma base. Y ya está, amigos. Hasta pronto.